con Carlos Álvarez, nuestro colaborador experto en temas de medio ambiente y de cambio climático. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes, bienvenido. Y bueno, pues, el mundo se sacude, Carlos. Sí, yo quisiera, digo, hacer un breve intermedio en la historia del sistema, el origen, las razones, las causas del sistema político mexicano. Este sistema que nos tiene hoy en una situación muy complicada al país, ¿verdad? Amerita el asunto, tenemos nuevo rey del mundo, ¿no? Así es. Entonces, hoy, una vez más, los norteamericanos, hoy, una vez más, los norteamericanos nos van a empezar a perjudicar. Ahora sí, de una manera diferente. O sea, nunca, que yo recuerde, habíamos tenido un discurso de un presidente norteamericano en contra de México como lo tiene el señor Trump. O sea, creo que ninguno, por más malos que hayan sido los presidentes que nos han tocado en los últimos 100 años, pues, yo no recuerdo uno tan malo como el señor Trump. O sea, malo en el sentido de que necesariamente está, pues, ya está cumpliendo las amenazas. Ahora sí ya, ya no es el candidato, ya no es el presidente electoral, es el presidente del país todavía, todavía, el país más poderoso del mundo. Entonces, pues, estamos preocupados. Ya lo del, pues, no sé si ya lo anunció a este momento, a estas horas. Dicen que hoy iba a firmar ya oficialmente el tema del muro, también el tema migratorio, va a ser anuncios muy importantes hoy. El tema del muro, ese sí, ayer muy claramente dijo que hoy firmaba la orden ejecutiva para iniciar la construcción. Yo ya estoy consiguiendo mi costal de arena y mi saco de cemento, ¿eh? Entonces, el tema que yo quisiera abordar, Arnoldo, si me lo permites, es un tema muy, muy importante para el... Por favor. Es el tema de lo que firmó el viernes, el viernes mismo, el señor Donald Trump firmó una orden ejecutiva, así le llama, yo no sé si sea un decreto, no sé qué, pero así lo traducen como orden ejecutiva, en donde dice que se cancele el plan de acción climática. ¡Ay, caray! El plan de acción climática, pues, es nada menos y nada más todas las acciones que había comprometido el gobierno norteamericano ante el acuerdo de París de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que son muy malas noticias, porque el señor Trump ya está... Pues este es un primer paso para retirarse de las obligaciones del acuerdo de París, que tanto trabajo nos costó llegar a ese momento. Esa es una pésima noticia para el globo. Yo quiero dejar aquí constancia, humilde, mi humilde opinión y constancia aquí en tu programa, Arnoldo. Por favor, Carlos. Hoy yo responsabilizo ante las generaciones siguientes, ante tus hijos, mis hijos y mis nietos y nuestros nietos. Hoy responsabilizo al señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, porque hoy está cometiendo un grave, grave error en materia de calentamiento global. Hoy va a retrasar, no sé cuántos años, la estrategia que finalmente había logrado el planeta, la comunidad internacional, más de 170 países, bueno, 190 y tantos, perdón, países, que habían estado finalmente de acuerdo en ahora sí hacer y tomar las medidas urgentes que requiere el planeta para que no lleguemos a rebasar esos famosos dos grados de la temperatura global. Porque de acuerdo con el panel intergubernamental de cambio climático, que son 3 mil científicos del mundo, dicen, estiman, que si nosotros rebasamos pronto, cuando digo pronto estoy hablando de 2050, ¿verdad? De 2060 o 2080. Si rebasamos esos dos grados, estaríamos entrando ya a una dinámica mucho más peligrosa, mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque entonces todo el ecosistema del planeta estaría ya verdaderamente en un riesgo mucho mayor. Y yo, por supuesto, yo sigo en lo mismo, yo tengo 20 y tantos años diciendo que un día Wall Street y Nueva York van a estar bajo el agua. Y todo el mundo me dice, no hombre, Álvarez, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa, hombre? No pasa nada, hombre. Y como el señor Trump hoy obedece a las petroleras, así lo demostró al nombrar al secretario de Estado, al secretario de Energía y al encargado de la EPA, al director de la Environmental Protection Agency, ellos tres son personajes ligados a las petroleras. O sea, hoy tenemos un presidente que obedece, aunque él no es petrolero en lo personal, él es un poderoso empresario inmobiliario, es un hombre rico, pero no hace negocios. Ahora yo creo que, pues yo creo que ya entró en esa dinámica, ¿verdad? Porque ya está obedeciendo a los deseos de las petroleras. Ya hablaremos en otro momento. Oye, pero a ver, los Bush tampoco habían querido firmar en aquel momento el protocolo de Kioto, me acuerdo. Ajá. Lo que hace Trump es algo todavía más radical, Carlos. Sí. Siempre Estados Unidos ha estado un poco resistente a sumarse estas medidas, ¿no? Sí. Pero hoy él considera, porque él está aplicando su criterio, su escaso conocimiento técnico, o sea, conocimiento científico, y él dice que el calentamiento global no existe. Y eso, pues, simplemente no aplica. O sea, esa posición del señor Trump, pues, este... O sea, que todo el planeta estamos equivocados, pues, ¿sí me entiendes? Es como decir que 7 mil millones de seres humanos, ¿verdad?, que estamos preocupados, estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático, estamos equivocados, y que él tiene la razón con unas cuantas petroleras norteamericanas, ¿me explico? Entonces, pues, es absurdo. Bueno, Trump ha dicho que el cambio climático es un invento. Sí, eso dice él, ¿verdad? Entonces, él está demostrando los hechos que los acuerdos de París pueden ya posponerse nuevamente. ¿Por qué? Porque yo considero que la respuesta que van a empezar a dar todos, me refiero a China, a la India, a Europa, a Alemania sobre todo, va a ser en otro tono. O sea, van a empezar a criticar la postura del señor Donald Trump y el retiro o el incumplimiento de las metas ofrecidas por los norteamericanos en el Acuerdo de París. Y si eso sucede realmente y logra él que el Congreso... Todavía falta el Congreso, ¿eh? Falta la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Qué prevés que pase? Conociendo, por ejemplo, el lobbying también de los ambientalistas. Bueno, Greenpeace le desplegó ya ahí una manta en protesta. Yo creo que viene la batalla, pues apenas vamos para allá, apenas lo anunció, ¿verdad? Ahora, hoy anunció otra mala noticia, hoy mismo en la mañana anunció la construcción de esos dos oleoductos o gasoductos, creo que son oleoductos, que había detenido la administración del señor Barack Obama, precisamente por cuestionamientos de las ONGs y de los ambientalistas norteamericanos, que son muchos, ¿eh? En Estados Unidos hay organizaciones muy poderosas y muy serias de ambientalistas que precisamente con esta noticia que dio hoy, por supuesto que están empezando a ver cuáles van a ser las estrategias para detener, no solamente con pancartas, sino también por la vía jurídica. O sea, la pelea apenas empieza, Arnoldo. ¿Esto significaría recortar fondos a programas que están trabajando para combatir el cambio climático desde los Estados Unidos? O sea, exacto, ese es un tema que él sí puede, digo, falta el Congreso, pero sí puede el Ejecutivo decir, vamos a recortar aquí, ¿verdad? Vamos a construir esos dos oleoductos nuevos, ¿verdad? Favoreciendo a las petroleras, promoviendo el uso de los combustibles fósiles y deteniendo la inercia que ya traíamos, aunque tímida, digo yo, de los norteamericanos en el uso de las energías verdes, me refiero a la energía solar y a la energía eólica y mareo motriz, que ya también ellos se están iniciando. Entonces, son malas noticias para el planeta porque esto viene a retrasarnos, ¿sí? Bueno, pero otras naciones se están investigando al respecto, ¿no? Todos están en eso ahorita. Quizás los norteamericanos lo único que hagan es perder el liderazgo de esto que el resto, digo, son poderosos, son una nación significativa, pero no son los únicos. Pero el problema va a ser este, como lo que se discutió hace unos años cuando los norteamericanos no quisieron ratificar el protocolo de Kioto, dijeron los chinos, pues nosotros tampoco. Pero China todavía tuvo más razón moral, ¿sabes qué les dijo? Dijo, ustedes tienen 150 años contaminando el planeta con CO2, nosotros apenas estamos empezando. O sea, nosotros no contaminamos esos 150 años que ustedes ya lo hicieron, entonces nosotros tenemos derecho a eso, a sacar a nuestros pueblos, a nuestro pueblo de la miseria, de la pobreza, con este nuevo desarrollo, este crecimiento que están haciendo, pero pues es muy cara el cumplimiento ambiental y menos las energías verdes. A pesar de eso, hoy la China ha invertido más en energía solar que los propios norteamericanos, al día de hoy, ¿eh? Pero bueno, el tema es que China va a decir, yo tampoco, si los norteamericanos no cumplen, yo tampoco. Y a eso se va a sumar la India, que es el tercero, y entonces, si la India también dice que no, entonces automáticamente la mitad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están en esos tres países. ¿Qué quiere decir? Que el resto, Europa y nosotros, los que estamos en desarrollo como México, pues no podemos lograr la mitad de los generadores de gases de efecto invernadero, no podemos evitar o no vamos a poder evitar que la temperatura del planeta rebase esos famosos dos grados. Por eso, ¿eh? Bueno, a ver, si el nivel de los mares sube, Estados Unidos tiene muchísimas ciudades que serían las primeras impactadas. ¿Te imaginas Miami? ¿Te imaginas Manhattan? No, imagínate lo que significa Miami en términos de inversión. Entonces, bueno, ese tema ya lo mencionó Obama. No sé si viste el documental este que sacó Leonardo DiCaprio. Sé de él, no lo he visto, te lo confieso. Velo, velo, por favor. Te voy a conseguir ahorita el link para que lo veas y lo voy a tuitear ahí con ustedes para que vean. Hay una frase de Obama ahí porque entrevistan así brevemente, unos segundos nada más, y Obama sí deja ver el problema que se puede generar en el futuro cuando el nivel de agua de los mares suba, porque entonces entraríamos, dice, a una recesión mundial porque las pérdidas de activos que están en las costas, todos esos miles y miles o cientos de miles de millones de dólares que están invertidos en las costas, se tendrían que perder. O sea, reubicar. O sea, te vas a llevar tu hotel de aquí 10 kilómetros para adentro. ¿Y cómo te vas a llevar el hotel 10 kilómetros para adentro? Me explico. O sea, es un tema muy grave que no están pensando hoy los gobiernos del mundo, el costo. La industria turística. Así es. Lo que pasó en Cancún con las playas de arena que hubo que meterle un dineral ahí. Nosotros hemos tirado como 3 mil millones de pesos en ponerles arenita a los hoteleros. Pero bueno, entonces, ya no me da tiempo, ya para terminar mi comentario, ya no me da tiempo de seguir con nuestra novela de terror del sistema político mexicano. No, bueno, esa la vivimos todos los días. Bueno, pero vamos a, me quedé con Cárdenas, pero ya no me da tiempo. Pero si tú me lo permites, la semana entrante seguimos con la historia de terror. Y de todo, no le vamos a dar unos minutitos al señor Donald Trump, porque creo que nos va a seguir sorprendiendo cada día. Vamos a ver. Es un comentario. Gracias, Carlos. Como siempre, lo que está pasando en el mundo ya nos impacta de forma directa. Y aquí, ahorita vamos a recibir al presidente de Salamanca, la ciudad veneno, como tú le dices. A ver qué nos dice. La ciudad veneno, así es. Muy bien. Te escucho aquí el próximo miércoles, con mucho gusto. Mucho gusto, con mucho gusto, Arnoldo. Hasta luego. Buenas tardes. Carlos Álvarez Flores, ambientalista, consultor, dedicado a este tema de toda la vida y de los primeros que empezaron a tocar este tipo de temas hace algunos años. Voy a una pausa, regreso. changeo. 16. 31. 16. 16. 17.